Música Otra vez no llovió, esta vez no fue muy fuerte Pero empezó a llover a las 5 de la mañana Y todavía está lloviendo un poquito Estoy un poco Cansado y acostumbrado al mismo tiempo Hoy tuve que elegir entre ropa mojada Y ropa sucia Ya les diré cual elegí Y a la base militar Abandonada, vamos para allá Bueno voy a dar una pequeña introducción Porque Donde vamos hoy Lo tenía marcarse mucho tiempo Y llevo tiempo queriendo venir Una estación militar abandonada Y quiero explicar un poco Donde estoy No voy a hablar de quien tuvo la culpa No voy a hablar de nada No me interesa Y menos a la gente de aquí Y menos a un motoblock No interesa guerra Pero si es interesante saber la situación La localización de esta zona Porque antes de ir al camping Vimos muchas garitas Que eran curiosas Porque parecían como Vagones de metro Chiquititos Una cosa así Vagones de telesillas No sé Una cosa rara Y empecemos Empecemos a dudar Como que eran Pues puestos de vigilancia Antiguos Porque además estaban Medios abandonados Y tuvo que ser Esta zona Una zona Muy vigilada En esa época En esa época De guerra La base aérea Seljava Fue construida Durante la guerra fría Y fue parte De los esfuerzos De la antigua Yugoslavia Para fortalecer Su capacidad militar Tuvo gran impacto Lo que se necesitó Especialmente En términos De defensa aérea La construcción De esta base Se llevó a cabo A principios De la década De 1960 Y su ubicación Estratégica En la frontera Ante Croacia Y Bosnia Segovina Reflejaba La importancia De controlar El espacio Aéreo De la región Aunque la información Específica Sobre los modelos Presentes En la base Es limitada Debido a la naturaleza Clasificada De la información Se sabe Que la fuerza Aérea Yugoslava Operaba Diversos tipos De aviones Algunos Todavía Abandonados Que se han convertido En destinos Turísticos Eso sí Un tanto inquietante Me imagino Que aunque sea Croacia Aunque no estemos En... Todavía Al estar tan cerca Al estar tan en la frontera Tuvo mucho que ver La entrada y salida De civiles o militares Por lo tanto Estos puntos de información De pedir documentación Y estos puntos de vigilancia Eran importantísimos Sobre todo Porque no se sabía Quién entraba Y quién salía Y vamos a verlo Me han hablado Mucho mucho De esta nave De esta base militar Inquietante Sé que va a ser Pero no sé Hasta qué punto Así que vamos para allá Nos queda poco Nos quedan 14 kilómetros Y vamos a ver Si vale la pena Esta base militar Abandonada Y lo que parece Un camino De un pueblo Normal y corriente Lo que parece Un camino De un pueblo Que no tiene Ningún significado Hace años Fue la estrategia Militar Y la estrategia Aérea De combate De un país Bueno Esto pone Que faltan 600 metros Esto es Croacia Profundo Ahí van Casas abandonadas Bastante Mira Como esta Seguramente Ya era mi mente Que iba Sugestionada Pero te puedo Prometer Que esta calle En este momento Estaba un poco Nervioso La tensión Que pudo haber De pilotos De soldados De rehenes De víctimas En estas calles En época de guerra Tuvo que cambiar La sociedad Me dice que es aquí Había marcado Un punto Que no era Faltaban 200 metros Que nervio No se por qué No se por qué Ahí está Puestito Y todo El perro Está muerto Que sigue Que sí Vamos para adentro ¿No? Vamos para adentro Pero mira Esta parte De la Que curioso Mira Moteros Por todos lados Moteros Moteros De todas Partes Del mundo Que guapada Que chulada Que chulada Que guapo Que guapo Está guapísimo Que chulada Que chulada Que chulada Bueno Queda lo que queda De él Después de tantos años Pero es una guapada Y este es uno De los lugares Que realmente Me apetecía De llegar Hace de mucho tiempo Eso sí Requiere Una pequeña Presentación Hace muchos años En la época De la guerra fría La región De Bosnia Y Segovina Albergaba Una base Aérea secreta Conocida Como Seljava La base Estaba Estratégicamente Ubicada En la frontera Entre Yugoslavia Y Croacia Y su propósito Exacto Se mantenía En gran medida En secreto En sus años De funcionamiento Seljava Fue Una instalación Militar Masiva Y sofisticada Construida En gran parte Dentro de una montaña Y en la que la base Contaba con una pista De aterrizaje Subterránea Hangares Para aviones De combate Instalaciones De almacenamiento De municiones Y una compleja Red de túneles Subterráneos Este laberinto Subterráneo Tenía el propósito De proteger La base De ataques Aéreos Y nucleares Durante mucho tiempo En funcionamiento Seljava Fue uno De los secretos Militares Mejor guardados De la región Sin embargo Tras el colapso De Yugoslavia En la década De 1990 La base Fue abandonada Y quedó En desuso Aunque oficialmente Desmantelada La estructura masiva De Seljava Sigue siendo Una presencia Imponente En la región Recordando Los días De la Guerra Fría Y la complejidad De los conflictos De aquella época Días Procedure Días La Cámara de la Cámara Aunque la historia de Seljava pueda resultar fascinante La seguridad personal y la integridad estructural de la base Deben considerarse prioritaria Lógicamente y debido a mi gran inconsciencia No hice caso de estas advertencias Ah que tienen pista de... De aterrizaje y todo ¡Hostia! Hola ¿Estás muerto y todo? Te marcan como las ovejitas Esto da un mal rollo Y esto tiene pinta de que... Era la cosa así Ah que hay un drone ahí Para los aviones Para esconder aviones colega ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! A lo largo de aquellos años La base ha sido objeto de diversas leyendas y rumores Algunos dicen que los túneles subterráneos aún encierran secretos Mientras que otros cuentan historias de cuentos misteriosos en los alrededores A pesar de su pasado oscuro y abandono Cerjaba ha capturado la imaginación de aquellos que la descubren Convirtiéndose en un lugar lleno de historia, misterios y recuerdos de tiempos turbulentos Esto sigue para allá Me está dando un mal rollo No sé por qué O sea, tú imagínate ¡Me cago en la p***! ¡Qué susto! Tú imagínate aquí escondidos Aquí pueden caber 50 aviones ¿O cuántos aviones pueden caber aquí? Que sí, que lo vi Mercedes, no me puedo nervioso ¡Qué mal rollo! Y esto sigue hacia allá ¿Quieres con la linterna? Aunque la base aérea de Cerjaba tiene una historia intrigante Es importante destacar que visitarla puede ser peligroso y desaconsejable por varias razones ¡Qué mal rollo! ¿Quiere coger la linterna? A medida que los años han pasado desde su abandono Las instalaciones han sufrido un considerable deterioro Convirtiéndose en un lugar inhóspito y potencialmente peligroso ¡Claro! Estoy intentando ayudar Me da muy mal rollo ¿Alumbra para arriba? Son como 7 metros de altura por lo menos ¿Y cuántos habremos entrado? O sea, aquí podían guardar 50, 60 aviones ¿Cuántos? ¡Uh! Esto está embarrado ¡Uh! Esto está muy embarrado A ver si logro Tiene estructuras inestables Muchas de las edificaciones y túneles de Cerjaba Han experimentado un significativo deterioro estructural Los techos y paredes podrían estar debilitados Aumentando el riesgo de derrumbes o colapso El abandono de la base ha dejado en su paso desechos tóxicos y peligrosos La presencia de materiales contaminantes como el amianto y otros residuos militares Hace que la base sea un entorno poco seguro para la salud ¡Qué mal rollo! Da mal rollo sobre todo por la idea que ha tenido o que han tenido aquí para construir ¿Alumbra a izquierda? Sobre todo la mala idea, ¿no? De la guerra a esconder aquí un aeropuerto y esconder aquí... ¿Eso qué es? O sea, da mal rollo Y dentro de ahí como niebla A mí que me lo expliquen ¿Cómo puede haber niebla dentro de un túnel? Metal oxidado Acceso restringido Peligro de caídas Hay túneles subterráneos Escaleras que pueden estar en mal estado En el propio túnel nada más entrar vi varios agujeros de más de un metro de profundidad Además la falta de iluminación adecuada dentro de los túneles puede aumentar el peligro como puedes ver en este vídeo Es fácil desorientarse Yo nada más llegar no sabía si tenía salida No sabía si tenía intersecciones Y verdaderamente es un lugar que inquieta No sé, está muy guapo Pero al mismo tiempo es muy inquietante Sobre todo eso inquietante porque no se sabe Bueno, sí, el objetivo era esconder aviones, no había más Esconder un ejército aquí aéreo Para contraatacar cuando... Pero es que mira, sigue para allá este también Que locura A ver si no vamos a poder salir después A ver si no vamos a saber y nos perdemos O sea, esto es el fuera pista más extraño que he hecho en mi vida Pero mira tú lo profundo que es esto Que sigue para allá No me jodas No me jodas Que esto sigue Me cago en la hostia Que esto es enorme Ah, esto conecta con la otra salida Qué mal rollo Pero es muy inquietante No sé por qué estoy tan inquieto aquí dentro Ten cuidado No me alumbres aquí Que me deslumbres No, es así por debajo Para el suelo Pero mira Y cada X hay ahí como un... Será para guardar Un avión ahí, no cabe ¿Alumbres ahí para arriba? ¿Eso qué es? No, esto era Una puerta Vigas de hierro Que destrozaron Ponla grande, la linterna gorda Tiene pinta que es Sí, aquí había una puerta Aunque supieran Dónde era Que no podrían entrar Y la puerta La anchura Y tú miras Cada hierro El grosor que tiene Es espectacular ¿Me alumbres para el otro lado? Es espectacular Y me algrosor de eso Es un muro De un metro de grosor La puerta Y otro muro Otro metro de grosor Eso significa Que ni con bombazos Habrían esto Judas, está escalofrío Uh, pues por aquí No podemos salir Pero mira Este es más alto todavía Mira El alumbro para arriba ¿Cuánto tiene esto de altura? ¿15 metros? ¿O 20 metros? Qué locura A ver Qué locura de sitio Lo estoy flipando Un aeropuerto abandonado aquí Lo estoy flipando Voy a parar Para que me baje Un poco la adrenalina ¿No? ¿No? De una adrenalina ¿No? ¿Qué叫? ¡Nos Galindo! ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mercado. además es como de hierro, es como no, es de hierro, de un dedo de grosor y dentro pues me imagino que era grumigón, más tropecientos hierros y de todo pues mira, te he dicho que tenía aquí el mecanismo de apertura, es una pasada, es una auténtica locura se está riendo de mí porque me pongo bisco cuando miro la cámara, qué mala persona, eres mala persona yo lo sabía, yo sabía que tú buena persona no eres, te voy a dejar aquí que te coma el fantasma de los aviones vamos a hacer un experimento, vamos a ir de un lado a otro a ver más o menos a calcular cuánto es ¿cuánto dices tú? 600 metros, yo te digo que un kilómetro venga, empezamos desde la puerta a lo mejor es más corto y es que se me hizo largo vamos para allá nos adentramos en la base militar abandonada, pensada es que es Dayuyu, colega Dayuyu aquí habían dos o tres aviones medidos, a ver mira, había una moto aquí habían dos agujeros, se mete la rueda ahí, nos vamos de boca a ver dónde están para allá bueno, llevaremos 100 metros o 150 no lo miré, creo que no bueno, no sé cuánto llevaremos 200 esto sigue, sigue, sigue habían agujeros por alguna parte, que no sé si los pasé ya por aquí no se ven oh mi madre da mal rollo cuando estás aquí dentro del fondo da mal rollo mira, más de uno ha hecho trompos aquí izquierda es que o pasa por las piedras o pasa por los agujeros, casi prefiero por las piedras almacenamiento aquí o algo mira, mira la ah, que aquí hay coche ah, que nosotros vinimos por ahí pero esto que locura es Dios que salida ni que hostia ah, que lo pusieron mira, pusieron algo brillante para que no pasaran los coches y no se dieran pues mira, muy buena idea ¿qué quieres que te diga? para que nadie se pille mira, entró hasta un BMW entró por ahí pero yo creía que la salida era por otro lado yo no paso un BMW de 40.000 euros por ahí mira que arriesgarse la chica estaba acojonada mira y esto tiene pinta de ser pues eso oficina donde guardaban las bombas donde cagaban que locura de sitio da mal rollo mira, esto era o es parte de un camión y mira una turbina ahí arriba no, una turbina o una llanta no sé lo que es a ver que lo hay para atrás no hay nada para atrás, ¿no? mira, parte de otra puerta esto es una puerta, colega mira mira que burrada y esto es parte de otra puerta aquí que locura más grande que guardarían aquí tan valioso que barbaridad que locura de sitio sí señor una puñetera locura estoy emocionado y no sé por qué es un sitio que da mal rollo es un sitio que da muy mal rollo muy mal rollo ¿qué quieres que te diga? ¿cuánto tenía eso? no, no llega a kilómetros a lo mejor ni a 700 es como una forma de H ¿no? así, así impresionante venga y esta es la otra puerta la entrada principal con ese grosor de muro principal con esa forma tan peculiar que es para que entraran los aviones y salieran los aviones y esto por otro lado es igualmente inquietante quizás un poquito más luminoso que la parte de atrás y lo que decía en otro sitio fíjate las puertas que son como no son rectas tienen alguna forma como para evitar algún tipo de bombazo pienso yo no lo sé cada 100 metros hay un almacén pequeñito y se pierde los 700 metros o lo que sea de los túneles que hemos pasado antes con la moto que la verdad que da verdadero cague pero al bar de la cague no lo que se ve sino lo que se siente que no se siente ¿Cuántas oportunidades tienes tú de ir por una pista de despegue? Vamos a ver ¿Cuántas oportunidades en la vida? Hoy No, no puedo creer que sea Ah, no, no se va a meter Todo corre mucho, pero nos metemos, ¿no? ¡Vamos a despegar! ¡Se esperamos! ¿Qué oportunidades tenemos nosotros de ir por una pista de despegue? Nunca en la vida, por chía Otra cosa que siempre pensé En mi vida ¿Cuántas oportunidades? Lo que pasa es que una moto de 300 kilos Pues es más complicado Vamos a dar la vuelta como el arma Como el arma, no, perdón Como el Vinter Mira, hay más pistas por aquí ¡Qué guapada! Esto es de aterrizaje Más que despegue ¡Vamos a la vuelta! qué chula adiós Guapísimo, guapísimo Todos los días no se tiene la oportunidad De hacer el retrasado por una pista de despegue Y ahora por donde se sale ¿Qué va? Si vinimos para allá, ¿no? Vimos por aquí, creo ¿Por aquí no? Pues la montaña estaba a nuestra derecha Y ahora tiene que ir a nuestra izquierda El bajón después de la adrenalina, ¿no? Y esta es la frontera con Bosnia y Herzegovina Tiene toda la pinta de que esto está colapsado No sé por dónde voy, por dónde voy Vamos a ver, frontera de Bosnia Bueno, esto va para largo Eso estarán registrando ahí o algo, ¿tú qué crees? Pero algunos que otros lo hacen como registrar Abrió el maletero Y por fin llego a uno de los países Que más curiosidad me despertaban Bosnia País en el corazón de los Balcanes Que limita con Croacia al oeste Serbia al oeste Y Montenegro al sur Su capital es Sarajevo Con una población diversa Incluyendo bosnios, serbios y croatas Bosnia forma parte de los Acordos de Paz de Dayton Pero las tensiones étnicas persisten Mira, las furgonetas blancas también le hicieron parar Pero al salir, no al entrar Curiosamente Qué silencio hay en estos sitios Bueno, tenía cara muy disgustado Después de que le hicieran abrir el coche Algo que me inquietaba Es que los problemas en las fronteras Pueden derivar de disputas históricas Y políticas entre las naciones vecinas Cosa que me habían dicho En los países anteriores ¡Suscríbete al canal! Después de estar más de una hora esperando Después de pasar el control policial De la salida de Croacia Y entregar todo el papeleo Para el nuevo país Por fin estamos En Bosnia y Herzegovina ¡Suscríbete al canal!